hola muy buenas noches mi querida comunidad su canal aprendiendo conmigo gratis son exactamente las 7 y 45 de la noche hora de colombia día jueves 2 de mayo del año 2024 y actualmente tenemos a un precio de bitcoin en este momento de los 58 mil 975 dólares en momento del vídeo ok bueno chicos aquí pues en un gráfico diario me pongo en este momento ok a ver el gráfico gráfico diario todavía bitcoin en este momento pues vamos a decir está poco a poco aguantando un poco la caída desde los 56 mil 568 y casualmente el día de ayer primero de mayo yo estuve realizando un directo por un poco más de una hora anunciándoles que desde ese nivel que estábamos nosotros acá ayer les comentaba que teníamos probabilidad de que el precio voy a tener un movimiento a la alza como tal cual lo ha hecho de acuerdo desde los 56 500 y 57 como tú lo quieras ver ha subido un poco más de 3 4 por ciento aproximadamente de acuerdo eso es importante que nosotros sepamos porque porque hay que entender donde el precio empieza a ser divergencia ya voy a colocar acá el monitor que normalmente muchas personas se guían o se dejan guiar visualmente por el monitor cosa que yo no recomiendo simplemente deben de saber estructuras que son patrones gráficos que estas divergencias ya nosotros lo habíamos estudiado ya nosotros lo habíamos planificado ya mi comunidad sabe y tiene que entender de los años que tiene aquí conmigo hablando estudiando analizando y compartiendo eso nosotros siempre lo hemos operado que no hay que tenerle miedo a nada desde inclusive de los gráficos de cinco minutos ya nosotros habíamos anunciado aquí estamos desde gráficos de cinco minutos ya nosotros desde ayer habíamos anunciado desde esta zona que el precio iba a defender la zona de este mínimo y siempre teníamos que regirnos de acuerdo al mínimo anterior si el precio aguantaba volvíamos a montarse para con direccionalidad alcista todas las veces que lo hiciera nosotros no íbamos a meter porque porque el gráfico de una hora nos permite no iba a permitir nos iba a poder permitir especular todos los movimientos posibles que en el gráfico de cinco minutos por mínimo más alto quedaba no iba a darle entrada la entrada y la dio hermosamente bonito muy lindo dio esto ok eso son especulaciones son probabilidades bastante altas que siempre bueno no siempre pero mayormente siempre el mercado hace lo mismo de acuerdo ahora vamos a tomar en cuenta el gráfico de cuatro horas en este momento ya se ya se sabe que el gráfico de una hora nosotros no podemos entrar porque porque tenemos una pauta donde estamos cercano a la de más de 55 periodos y a usted tiene que estar dentro de acuerdo ya para empezar a buscar pues entradas en long el precio tiene que visitar la zona de los vamos a ponerle 15 minutos la zona de los 57 800 o la zona de los 58 mil dólares para luego esperar a ver si se detiene en esta zona y luego buscar el long si el precio no cae acá y sino que sube de pronto pues yo la verdad la verdad la verdad yo no tendría estrategia porque porque en el gráfico de cuatro ya el movimiento se está dando desde ayer nosotros lo estábamos estudiando y entrar pues obviamente allí ya esto queda un poco más largo estamos hablando de los 56 600 hasta acá estamos hablando de casi 5 por ciento 4.40 4.60 de acuerdo por eso es que cuando el precio ya te da el primer impulso un movimiento de 30 gráfico de una hora ya se le hace más complicado a la persona poder reincorporarse porque porque hay zonas donde estás muy alto y obviamente no tienes estrategia bueno yo en mi caso yo no tengo estrategia para luego incorporar el mercado la única forma que yo me podría volver a montar en long siempre y cuando bitcoin regrese a esta zona y no caiga esa es la mía ok la mía acuérdese que bitcoin normalmente mueve el mercado y por ende las alcoin también se movieron junto con bitcoin ok ahí tenemos a vax ahí tenemos a snx aquí tenemos a algorán esto lo habíamos dicho que la en gráfico de 15 30 minutos íbamos a ver el impulso a la alza en cinco minutos íbamos a ver la cuña ascendente que en la cual pues estamos viendo reflejada de acuerdo desde ayer en la noche tarde noche de acuerdo inclusive desde la mañana lo habíamos anunciado ya el precio pues ya hizo su recorrido ya el precio hizo su movimiento en el cual pues básicamente tenemos que nosotros ser pacientes no tenemos que alterarnos ni tampoco ser entrar a lo loco pues me refiero que hay que estar con calma tranquilo ahí ok vean la alcoin que ustedes prefieran recuerden que estamos en este momento en una zona de rango o caída vamos a ver el total 2 que estamos en pantalla aquí pues ya se están empezando a ver divergencias bajistas gráfico de 15 30 minutos aproximadamente en la cual esto se siempre se repite voy a esperar yo short no jamás en lo personal yo no recomiendo hacerlo en lo personal yo no me sentiría cómodo de acuerdo porque porque como queda tiempo de empezar a que el precio suba o no entonces es preferible que empecemos nosotros a dejarla que fluya o sea que el mercado fluya y haga lo que tenga que hacer ahora hablemos de zona que pienso yo a medida o de largo plazo o mediano plazo voy a colocar una un retoso fibonacci con esto voy a culminar el vídeo para no extenderme ok retoso fibonacci bitcoin puede buscar esta sonita desde los 55 mil dólares igual esto ya lo había hablado yo en un gráfico semanal pero estamos hablando pues un poquito más cortico plazo que estamos hablando la línea 23 que ya la tocó la rompió con fuerza 62 mil 168 rompió y estamos en los los 56 mil 500 pero no llegó acá los 55 mil que la línea 38 fibo del gráfico diario ok si el precio continúa con fuerza a la baja entonces estaríamos hablando de zonas de 43 49 mil 306 aproximadamente ok ahora el precio va a caer pues él por lo menos en gráfico de cuatro horas tiene chance de que pueda llegar acá ok pero la onda la onda bajista en mi punto de vista en el gráfico diario no ha terminado siempre y cuando bitcoin no supere la zona de los 67 mil dólares la onda bajista en gráfico diario si no supera este nivel es para seguir cayendo de acuerdo esa es mi perspectiva la mía la mía ok pero como no podemos adelantarnos a cuatro ni cinco movimientos entonces vamos a ir poco a poco en la cual yo quiero que ustedes siempre le hagan seguimiento al mercado y estén siempre al pendiente ok eso es muy importante mientras nosotros tengamos tiempo y direccionalidad más no tendencia porque la tendencia es bajista gráfico de cuatro horas y posiblemente confirme posiblemente porque todavía no ha confirmado en el gráfico diario la tendencia bajista en el gráfico diario todavía no es no está confirmada ok la que en cuatro horas sí obviamente pero ya sabemos cuál es el nivel que no tiene que pasar para que pueda seguir cayendo bitcoin y siempre y cuando respete el mínimo no no sí obviamente no reviente el mínimo anterior en este caso este máximo anterior que está acá y este mínimo que está acá ok bitcoin puede ir jugando bajo esa zona pero como estamos viendo maxi comportamiento de máximo más bajos entonces fácilmente bitcoin mientras tenga tiempo puede llegar acá tranquilamente y sigue estando dentro de su zona de acuerdo eso es importante pero puedo operar yo de este punto a este punto pues si lo puedes hacer acuérdate que en gráfico de una hora 30 minutos y 15 ya el precio subió le toca hacer rango caída tienes que ser muy muy precavido en qué intentos o cuál es el mínimo anterior más cercano que tú consideras que vi que no pudiera caer entonces voy a quitar esto tú puedes colocar este nivel puedes colocar este nivel o más sencillo coloca un retroceso fibonacci de del mínimo más alto hasta donde el precio llegó y empieza a normalmente estudiar bueno ya tocó la misma de 20 la línea 23 posiblemente pueda tocar la línea 38 50 y de aquí puede volver a subir posiblemente nadie lo sabe cómo lo vamos a saber después de que pase un buen tiempo si ya vamos viendo que la acción del precio no hay no hay acción del precio vendedora sino al contrario por lo menos si no me siento cómodo en el gráfico de 15 minutos porque veo que no me va a dar chance se me va a escapar el precio bueno tengo que ir minimizando las temporalidades e ir colocando las líneas de donde están los mínimos anteriores para saber dónde va a encontrar la mayor liquidez para volver a subir de acuerdo así que dicho esto eso es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer y yo reforzándole aún más estos pasos porque son importantes y no irnos a lo loco de acuerdo si te gustó este análisis déjame tu like déjamelo saber también en los comentarios que para mí muy importante y si aún tú no te has suscrito al canal suscríbete para que puedas obviamente ayudarme a crecer en esta hermosa comunidad no te pierdas el vídeo que te voy a dejar acá en en la parte inferior izquierda de la pantalla para que puedas capacitarte totalmente gratis con la capacitación de que inicia de unos 55 vídeos que son bastante completos para que tú puedas aprender totalmente desde cero como a interpretar y hacer operaciones totalmente solo ok así que la invitación es para el día de mañana en la comunidad de disco que se encuentra en la descripción de este vídeo para que tú puedas ingresar a la comunidad y compartir y mantenerte actualizado junto con toda la comunidad de trading ok bendiciones a todos muchas gracias y feliz noche